Hola a todos y todos, yo soy Gabriela y hoy vamos a aprender un poco más sobre la herramienta colaborativa Miro, o Miro, a mí como la llaman. ¿Qué es Miro? Es una plataforma interactiva, es una aplicación en donde pueden encontrar diferentes plantillas o también puede ser una pizarra virtual en donde pueden realizar diferentes tipos de actividades, entre ellas pueden realizar diagramas, mapas mentales, flujogramas y otro tipo de recursos más que encuentran ya preestablecidos en la herramienta. Para ingresar a Miro pueden crearse una cuenta, es libre, pueden hacerlo con cualquier correo, pero eso sí, hay una cuenta premium también y las diferencias son, por ejemplo, en la premium podrían utilizar una cámara, se puede hacer videollamada que todos los que estén colaborando en la plantilla puedan encender su cámara y es como una videollamada dentro de esta herramienta, que es bien interesante. Y también se puede colocar temporizador o la opción de botar, por ejemplo, se puede con la premium y se pueden utilizar diversos plantillas y lienzos sin límite, pero en la cuenta free solamente se pueden tres. Y esas opciones de cámara y eso no están habilitadas, ¿no? Pero después todas las herramientas y todos los recursos sí se puede usar libremente. Hay bastantes plantillas ya prediseñadas, como les decía, entre estas pueden, hay ya de mapas mentales, como de un cronograma, de canvas y de otro tipo más de gráficos que pueden usar ya, o también tienen la opción de usar un lienzo, que simplemente es como un espacio en blanco donde ustedes pueden empezar a colocar la información que deseen. Y cuando una vez que ya empiecen a trabajar en ese lienzo, la colaboración que hacen aquí es en tiempo real. Ustedes pueden invitar a sus estudiantes a que intervengan en este lienzo y a que hagan la modificación que quieran, y todo se ve en ese mismo momento. Bueno, les decía que las pizarras se pueden compartir para que todos trabajen en un mismo lugar, y se puede acceder desde cualquier dispositivo, que es otra ventaja. Ahora vamos a acceder, para explicarles bien esta parte, cómo acceder. Yo tengo aquí un, ya había ingresado a Miro, pueden crearse su cuenta desde Google, Miro.com, y yo me lo creé con la cuenta de la universidad, con la cuenta administrativa, y ni bien ingresan van a tener esta imagen que están visualizando ahora. Crear un board, pueden crear una pizarra, les decía que aquí están todas las plantillas, si le doy más aquí, ya hay plantillas prediseñadas, para que puedan seleccionar alguna. Entonces cada vez que le dan ver las plantillas van a encontrar todas estas diversas plantillas. Usos, por ejemplo aquí para reuniones, brainstorming, diagramas, flujogramas, mapas, para investigación, estrategia, diseño. Entonces cuando le dan clic a alguna de ellas, van a ver cómo es el diseño desde afuera, pueden también previsualizarlo. Por ejemplo aquí les puse esta preview, y pueden ver cómo es que se organiza esta plantilla, y si desean la pueden seleccionar. O también elegir si desean un lienzo en blanco, que les decía, si no quieren ninguna de estas, que ya están como los gráficos preestablecidos, pueden trabajar con una pizarra en blanco, y ustedes empiezan a incorporar el contenido que ustedes desean. Y para eso le dan clic aquí, a New World, y aquí van a poder Create, van a ver que aquí nos vuelve a indicar si es que deseamos, cada vez que ustedes le den clic a seleccionar como una pizarra en blanco, nuevamente Miro les va a preguntar si es que desean seleccionar alguna plantilla. Y ahí podríamos volver a elegir una plantilla, si no lo hemos hecho antes, pero en este caso no queremos ninguna plantilla, así que lo voy a cerrar. Y así es como la primera vista cada vez que ustedes acceden a un Miro, a un lienzo. En este caso no hemos elegido ninguna plantilla, la tenemos completamente en cero, y acá podemos empezar a crear. ¿Qué es lo que podemos hacer en Miro? Podemos colocar la información de manera más interactiva, más gráfica, con las herramientas que tenemos aquí a la izquierda. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para...? Bueno, esta pizarra también es movible, la podemos, con el cursor, presionan con el mouse y la podemos mover, también la podemos reducir, minimizar o maximizar. Entonces cuando empiecen a colocar información, pueden también, la información la van a poder hacer más grande, más pequeña. Y acá pueden empezar a llenar información. Yo tenía acá un ejemplo para enseñarles. Y luego todos los Miro que hagan se van colocando abajo. Y yo, por ejemplo, supongamos que tenía, por ejemplo, este es uno que había hecho, muy simple, porque se pueden hacer miles de cosas aquí. ¿Y cómo es que empezamos a hacer todo? Todo se trabaja con las herramientas que encuentran aquí a la izquierda. Ya tenemos, bueno, esto que es para seleccionar la flecha, esta, que son templates, que son las plantillas. Si quieren una plantilla, pueden seleccionarlo nuevamente desde aquí. Está aquí como una T, que es para agregar el texto. Simplemente presiono la T y al dar clic, me va a aparecer un recuadro. Y ya lo puedo... Buena fecha. Doy doble clic, por ejemplo. Y ya puedo empezar a... Acá se ve el texto. Puedo empezar a agrandar la pizarra para ver mejor. Y acá es el texto que puedo agregar. Ejemplo. Y cuando uno, cada vez que agrega texto, automáticamente se activan las opciones para que uno pueda modificarlo. Puede ser el tipo de letra. No, miren las letras, los tipos de letra que hay. Puede ser el tipo de... Podemos cambiar el tipo de letra. No sé, ponerlo en... Cambiarle de color. Subrayarlo. Y luego este texto se puede mover con total facilidad. Le damos clic y podemos moverlo. Bueno, acá se activó una flecha, la voy a eliminar. Y el texto podemos aquí trasladarlo hacia donde nosotros querramos. Voy a producirlo. Aquí está. Y también puedo... Puedo aumentar de tamaño el gráfico. Por ejemplo, acá vamos a ponerle título. La C12, por ejemplo. Entonces ya coloqué el título. Tenemos también para colocar stick notes, que son como post-its. También los podemos agregar aquí. Simplemente le damos clic y se agrega uno. La verdad que las herramientas son bastante intuitivas. Todo lo coloca a la mano. Nosotros solamente debemos seleccionarlo, le damos clic y ya está. Solamente debemos empezar a añadir el contenido. En este caso yo puse un post-it. También en todas las herramientas se abre una opción para que nosotros modifiquemos. Por ejemplo, aquí está también el color. Podemos cambiarle de color. Y luego podemos mover este post-it sin ningún problema. Podemos cambiarlo. Y luego también, aparte de esto, tenemos formas. Yo en este caso, por ejemplo, agregué como unos cuadrados. Todos estos fueron en base a formas. Y se puede añadir texto. No agregué una forma. Le das doble clic y puedes empezar a añadir contenido. Y lo interesante de esto es que cuando uno le da clic a cualquier forma, salen estos puntos de aquí. Y estos puntos permiten unir esta información hacia otro lado. Hacia otro diagrama, hacia otra parte que nosotros querramos añadir. En este caso yo lo jalé de aquí. Pero, por ejemplo, también podríamos tomarlo de acá. Supongamos que queremos unir con otra... Supongamos que... A ver, voy a... Supongamos que quiero aquí añadirlo con otro. Y añado una forma. Ahí está. Añadí una forma. Lo uní con el de arriba y ya está. Entonces, la verdad que es bastante intuitivo. Simplemente le dan clic y ya automáticamente lo puedes unir hacia otro cuadrado. Por ejemplo, aquí supongamos... Ejemplo que presenten. El planteamiento del problema. Fecha de entrega, por ejemplo, el lunes. Y así sucesivamente podemos plantear. Le jalo aquí... Jalo aquí ese círculo para que se abra esta raya. Y acá también dice... Se abre la opción para agregar una forma. Por ejemplo, acá también... No, aquí... Viernes. Y así sucesivamente podemos agregarle a cada uno la información. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos, bueno, las conexiones. Yo aquí en este caso use flecha. Automáticamente sale flecha, pero cuando uno presiona estos conectores, hay opción de colocar otro tipo de información, como este de aquí. No como las líneas. Otro tipo de líneas, por ejemplo. Aquí aumentar el grosor. En realidad, todo lo que coloquemos en Miro es modificable. Todo se puede cambiar. Y todo lo encuentran en el mismo botón. A ver... Este de aquí ya lo cambié. Hoy vamos a aumentar el grosor, por ejemplo. Aquí está. Y así sucesivamente podemos ir cambiando. Por ejemplo, tenemos también la opción, bueno, de un lápiz. Podemos poner lápiz y pintar sobre el... Aquí está, por ejemplo. Sobre el lienzo. Tenemos también comentarios. Podemos dejar comentarios sobre este lienzo, por ejemplo. Supongamos que sobre esto podemos trabajar varios grupos. Yo lo dividí aquí en grupos. Y para limitarlo, para que no se mueva, lo que podemos hacer es agregarle unos... Agregarle sobre unos cuadrados. Y eso lo encuentran en Frames. Y dentro de Frames pueden ustedes... Pueden ustedes... Como encapsular esa información. Y dividirlo por grupos. ¿No? Yo en este caso, por ejemplo, aquí, sobre este de acá, coloqué grupo 1. Este es grupo 1. Y en el de abajo también acá. A ver, creo que... Acá. Aquí está la opción de Frame. Hay Frame en la barra izquierda. En la barra izquierda. Entonces le presionan y ustedes pueden acá elegir el tipo de Frame que quieren agregar. ¿No? Yo elegirí el primero. Pero hay también tipo A4 y otros tamaños más que pueden hacer. Hay también como la forma de un font, tablet o browser. Por ejemplo, si presiono este de aquí. ¿No? Es como más vertical. Y cada vez que ustedes trabajan con Frames, la información que tienen, como lo ven acá, se encapsula. Entonces, por ejemplo, supongamos que he colocado esta información y le pertenece al grupo 1. Sobre esto tiene que trabajar. El grupo 2 va a trabajar sobre esto. ¿No? Y así cada quien tiene su espacio para trabajar. Entonces, supongamos que están trabajando un FODA. Entonces también podrían colocar fortalezas. Los puede trabajar un grupo. Oportunidades otro. Debilidades otro. Amenazas otro. Y dividir cada una de estas opciones del FODA en su cuadrante. Y darle a un grupo cada uno su cuadrante para que trabaje mejor. Y a la vez que ellos trabajan, ustedes pueden también ir colocando comentarios. Con la opción de aquí, de Comments. Pueden ir colocando estos comentarios. No colocan comentarios. Y aquí, no sé, OK. Revisado. Mejorar tal lado. Entonces, ellos también ven en tiempo real lo que ustedes van escribiendo. ¿No? Acá, por ejemplo, sale el comentario en colores. Lo pueden colocar. Y cuando lo abren, sale una línea que les lleva a esto. Pueden colocar también caritas. No sé, por ejemplo, le colocan por ahí una estrella. O un check. ¿No? Para que vean que ya está o de repente un símbolo de de alerta para que se para que lo lo revisen. Y pueden ir a también pueden agregar otra de las opciones que pueden hacer es agregar imágenes, videos, incrustar imágenes o videos. Y todo eso lo ven desde aquí. En esos tres puntos, le dan clic acá, se abre Apps y se abren otro tipo de herramientas que ustedes pueden usar. por ejemplo, para el video, yo uso la primera que es Paid. Cuando ingresan acá, ahí colocan el código embebido que les va a salir. Si van a YouTube, por ejemplo, cuando le dan compartir, hay un código que es para que ustedes lo puedan embeber aquí. Le dan clic y ya el video lo van a poder ver desde acá. Pueden agregar también gráficos. Por ejemplo, si voy a Charts, elijo uno de ellos. ¿No? Y ven que acá ya salió el gráfico. Entonces, los estudiantes podrían, de repente tienen alguna información ahí y, ok, ¿cómo lo demuestra? Ya. Ah, es que tengo esas estadísticas que me van a servir para justificar el trabajo. Entonces, lo puedo mover aquí. Lo puedo mover acá. Y esta información la pueden ir aplicando, ¿no? La pueden aplicar. No sé, acá por ejemplo, 60. 100. Y así. Y las barras automáticamente van cambiando. También. Entonces, estos cuadros también son muy dinámicos. Y conforme a la información y a los números que ustedes vayan colocando, también van cambiando. y acá hay otras opciones más también, como, bueno, imagen, tablas, emojis, también pueden insertar. Yo, en este caso, coloqué de una imagen, ¿no? Coloqué una imagen y también tienen, pueden acá agrandarlo, achicarlo. aquí. Y este video que lo hice con el código embebido y cuando le dan click, lo bueno es que se abre acá mismo, no les deriva a YouTube, sino que lo pueden ver desde acá para que los alumnos no se distraigan yéndose a otro navegador. Está listo, lo pueden también agrandar, minimizar, dependiendo de cómo ustedes lo quieran organizar. Y además de estas opciones, también tenemos, bueno, cuando le dan click aquí en las herramientas de abajo, sí son más para la versión premium. Por ejemplo, bueno, la primera, que es frames, en frames, cuando le dan click, lo que van a ver es estos frames que ustedes previamente han delimitado. Yo puse dos frames para grupo 1 y grupo 2 y en las opciones de abajo, cuando le dan click, estos los van a ver separados. Entonces, si ustedes le dan click a uno de ellos, les va a llevar directamente solo a ese frame. Por ejemplo, voy al primero, ya ven, y me lleva solamente a eso. Se va cambiando como diapositivas. Entonces, esto te da la posibilidad de que también ustedes puedan trabajar como diapositivas. Pueden armar frames, en cada frame colocan información y luego lo pueden pasar como si fueran slides. No, muy similar a lo que fuera el PPT, pero de manera más gráfica. Bueno, acá tienen otras opciones. Bueno, esta es para presentación. Cuando le colocan presentación, se eliminan, se van, se ocultan las herramientas y solamente ven lo que ustedes han armado. Los comentarios que van haciendo, cuando le dan click aquí en comments abajo, pueden ver los comentarios que van haciendo. y luego hay otras opciones más que sí les decía que solamente está para el que solamente está para bueno, acá pueden compartir pantalla y estas opciones de acá, video chat y timer, video chat es que cuando eso sí solamente está para la adhesión premium, que pueden colocar, llaman a algún estudiante o los que estén colaborando acá y todos pueden tener su pantalla aquí al costado y trabajar en grupo con la pantalla aquí. No necesitan irse a otro programa de repente a Zoom, a Teams, a otro programa de videollamadas, sino que todos lo hacen desde acá mismo. Y pueden chatear desde acá también y pueden conversar desde aquí también, todos desde un mismo lugar. Pueden colocar también en la versión premium un deporizador, de repente colocan, van a empezar a trabajar los alumnos y les ponen, no sé, 20 minutos para que resuelvan tal cosa. Entonces le colocan un tiempo, ¿no? Pero todo esto se puede hacer con la otra versión. Y la última opción es la actividad. Ustedes pueden ver aquí como que el historial de todos los movimientos que han habido, ¿no? Si qué se ha borrado, qué se ha añadido, la hora, entonces eso también permite que darle un seguimiento a lo que hacen los estudiantes, en caso no sea en tiempo real, sino que sea en modo asincrónico, pueden ver ustedes desde ahí el movimiento que ha hecho cada uno de ellos, quiénes del grupo han trabajado, quiénes no, así que es una parte interesante. Y acá arriba hay otras opciones como para, por ejemplo, aquí, compartir, ya cuando, una vez que han terminado de trabajar el lienzo o está vacío y lo quieren compartir con los estudiantes, en Share hay opciones para que ustedes lo puedan compartir. pueden compartirlo, por ejemplo, por link, les pueden enviar el link a sus estudiantes y acá ustedes establecen qué es lo que quieren que ellos hagan, que editen, que vean, que comenten, que no tengan acceso, depende de lo que ustedes quieran establecer, copien el link y este link que tienen aquí copiado se lo comparten a sus estudiantes. Eso sí, cada vez que ustedes, cada vez que compartan y el estudiante quiere entrar en el link, sí tiene que quedarse en una cuenta. Eso sí, es importante y necesario que todos tengan una cuenta creada para que puedan trabajar aquí. Y acá, bueno, después de acá hay otras opciones más que también activar algunas de esas opciones. Uno interesante es esta de aquí, apps e integraciones, porque Miro es compatible con otros programas. Por ejemplo, con Zoom, con Microsoft Teams, entonces pueden, aquí están, por ejemplo, los programas con los que pueden ustedes asociarlo, ¿no? Por ejemplo, está OneDrive, también creo que Dropbox, también está Drive, Trello, y hay otro tipo más de Google Image, Table, y hay otro tipo más de herramientas, Google Form, OneNote, otro tipo de herramientas más con las que ustedes pueden también integrarlo. Esa es la ventaja de trabajar con Miro. Y aquí, la última opción de arriba es la opción de notas, pueden crear dentro de este lienzo notas, dejarle nota a los estudiantes, por ejemplo, y les da opciones también, si quieren hacer las notas tipo lista, tipo, si seleccionan eso, tipo agenda, tipo proyecto, y otras dos más, entonces eligen una de ellas y pueden colocar aquí la lista o las anotaciones que ustedes deseen colocar. Entonces, así es la forma como se trabaja en Miro, es bastante dinámico, es intuitivo, hay bastante movimiento, bastantes recursos que pueden añadirle, y nos ayuda mucho al aprendizaje colaborativo, que ha cobrado bastante relevancia ahora en tiempos de pandemia, en donde todo es virtual, y había quizás al inicio esa preocupación, cómo logro que entre mis estudiantes trabajen en equipo, cómo es que me puedo dar cuenta que si están trabajando efectivamente, que si se comunican, si interactúan entre ellos, cómo es que hago que cada quien sea responsable de lo que hace, pero a la vez colabora para llegar a un objetivo en común, y existen herramientas, varias, Miro, en realidad solo es una, alguna de ellas, hay muchas otras herramientas más que ayudan a que el aprendizaje colaborativo se pueda dar en el aula que promueve el aprendizaje, el trabajo colaborativo, hay otras más también, Miro es una de ellas y la verdad que es bastante buena, pueden, dentro de acá mismo, es una herramienta que les permite ver en tiempo real quién está trabajando, quién no, quiénes van aportando, y sobre todo que también permite dar retroalimentación, que es muy importante que dentro del aprendizaje haya una retroalimentación oportuna, que sea en el momento, porque ya cuando se deja pasar ya los chicos se olvidaron del tema o ya a veces no sucede, entonces es bien importante que como parte del aprendizaje también haya una retroalimentación oportuna, que mientras ellos vayan trabajando se les pueda ir guiando y acompañando para que puedan lograr la dinámica o para que puedan lograr el objetivo planteado para la sesión de clase. Así que los invitamos a que puedan probar Miro, es totalmente gratuito, y ya luego cuando deseen terminar lo pueden descargar también, aquí en esta flecha de arriba pueden exportar esta pizarra como imagen o PDF, lo único es que sí cuando lo exportan el tamaño es pequeño, porque estamos en versión free. Yo lo voy a exportar ahora para que lo vean. Aquí está, exporté, lo exporté como PDF, también puede ser como imagen y se ve de esta forma. Bueno, acá se ve un poco más grande, es lo bueno porque cuando se ve como imagen, miren, cuando van a imagen, ahí, aquí está, cuando van a guardarla como imagen hay varios tamaños, pero nosotros como tenemos la versión free solamente nos muestra la primera, que es la pequeña. Entonces, acá uno puede seleccionar qué es lo que quiere que se muestre, por ejemplo, he seleccionado todo este recuadro y le doy a exportar. Y lo pueden ver así. Bueno, yo en este caso seleccioné todo, se ven más pequeñas las imágenes, pero podrían elegir solo alguna parte de todo el lienzo para exportarlo. No va casi, como imagen, se exporta todo, el video, la imagen, los gráficos. Entonces, anímese a explorar Miró y a también a incorporarlo, si tienen por ahí alguna sesión que sea en trabajo en equipo, anímense usándolo, sobre todo para cursos que aplican de repente metodologías ágiles, de repente design thinking, si hacen algún tipo de prototipado, alguna herramienta de creación, alguna metodología de creación, Miró les va a ayudar mucho. en ese proceso por todas las, por todos los recursos que ya vimos. Así que, entren a Miró.com y empiecen a conocer un poco más de esta herramienta. Gracias.